Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada Como si el sol se hubiese salido aquí dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves, como una historia importante y sincera Aunque se viene un sentimiento solo es como un canto ligero Estoy pensando en palabras de adiós que me dan mucho miedo Pero si buscas en él sé que encontrarás agua en el desierto Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, guardado en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, el alma de la gente Me gustaría poder mucho más Mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás solo tú y ahora debo dejarte Jugar en mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar muchos juegos nuevos Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, guardado en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, el alma de la gente El alma de la gente El alma de la gente Palabras que te darán una canción para siempre Una emoción para siempre Momentos que quedarán así, guardado en la mente Palabras que quedarán así, el alma de la gente Palabras que quedarán así, el alma de la gente 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 Lo que tenga que ver